Música ¿Dónde está tu vanidad? Mírate al espejo, en serio das lástima ¿Dónde está tu dignidad? Si la traes perdida, vete a buscarla Y ya no regreses Después de todo lo pasado Ya no hay rencor, tampoco amor Después de ayer estoy muy bien Pero mañana yo sé que estaré mejor Después de tanto, no queda nada Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de tanto, no quedan señas de tu amor Al fin y al cabo, si estás sufriendo es tu dolor Es tu dolor Y esto es Impostores de Nuevo Lido Música Potencia del Bravo ¿Dónde está aquel amor? Que nos curamos eternamente ¿Dónde está? Si se acabó No hay más remedio Tan solo vete Después de todo lo pasado Ya no hay rencor, tampoco amor Después de ayer estoy muy bien Pero mañana yo sé que estaré mejor Después de tanto, no queda nada Después de nada Después de ayer Solo te llevo en el olvido Después de tanto, no quedan señas de tu amor Al fin y al cabo Si estás sufriendo es tu dolor Es tu dolor Mmm, potencia Ya ves Que no te resultó tu plan de amor Que lo que él te ofreció no resultó Que hoy vienes a pedirme que regrese Ya ves Yo te lo dije y te lo advertí Que volverías de nuevo aquí a mis pies Que orando y suplicando Que regrese a tus brazos Otra vez Vete a buscar a otro amor No quiero nada más de ti Porque el amor se terminó El día que dijiste adiós Ojalá y puedas encontrar Alguien que sea mejor que yo Aunque no dudo mucho que Que alguien te quiera más que yo Vete a buscar a otro amor Estás escuchando A la potencia del bravo Potencia del bravo Ya ves Que no te resultó tu plan de amor Que lo que él te ofreció no resultó Que hoy vienes a pedirme que regrese Él solamente supo darte amor De ese amor que solo es pasajero Y tú te ilusionaste Y te arrancó el de mi vida Sin piedad Vete a buscar a otro amor No quiero nada más de ti Porque el amor se terminó El día que dijiste adiós Ojalá y puedas encontrar Alguien que sea mejor que yo Aunque no dudo mucho que Que alguien te quiera más que yo Vete a buscar a otro amor Potencia del bravo Adiós, adiós Quizás mañana estando lejos Me arrepienta de este amor Adiós, adiós Que la distancia nos separe Y decida por los dos Adiós, amor Que fuimos todos Lo que dos enamorados Pueden ser por su amor Te digo adiós La mejor música Potencia del bravo Amaneció El tren se marcha Y la estación del pueblo Casi no se ve Y recordé A dos gorriones Que jugaban al amor Sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños Que soñamos Y que no pudieron ser Amor me voy Adiós, adiós Potencia Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvide Yo volveré Si me perdonas Vida mía Para siempre te amaré Potencia del bravo En ocasiones por las noches Me quedo despierto Solo admirándola Ella está perdida En sueños Yo apago la luz Y me quedo en la oscuridad Y me pongo yo a pensar Si al amanecer Jamás despierto Tendría a ella Tendría alguna duda Del amor Que yo le tengo En mi corazón Y si el mañana No vendrá ¿Cómo sabrá Cuanto la quise? Si lo entendé Una y otra vez Pero nunca confesé Que ella es Mi único amor Y si el final Llegará Hoy Enfrentaría Este mundo Sola Y si el amor Que le he entregado Es suficiente Y hasta cuándo Si el mañana No vendrá El verdadero estilo De la música norteña Potencia del bravo Porque he perdido A tanta gente Que jamás Que jamás supieron Cuanto los quise Ahora vivo arrepentido De jamás Haberles dicho Lo que siente Mi corazón Y si el mañana No vendrá ¿Cómo sabrá Cuanto la quise? Si lo intenté Una y otra vez Pero nunca confesé Que ella es Mi único amor Y si el final Llegará Y si el final Hoy Enfrentaría Este mundo Sola Y si el amor Que le he entregado Suficiente Y hasta cuándo Si el mañana No vendrá Potencia del bravo Por si no lo sabes Él se ha olvidado De tus falsos juramentos Venía a su lado A quien le ha roto Las cadenas Con los cinceles Poderosos De su amor Por si no lo sabes Él te ha borrado De su vida Para siempre No le interesa Más que amar Hasta la muerte A quien le ha dado Lo que no supiste dar Y si ya lo sabes No intenté Nunca atravesarte En su camino Que te ha de ver Y te ha de dar Escalos fríos Porque seguro Que no te ha de recordar Se irá de frente Aunque lo hagas Fingirá que no te ha visto Porque el destino Lo cruzó Por un camino Que lo llevó Directo A la felicidad Potencia Potencia Por si no lo sabes Él se ha olvidado De tus falsos juramentos Tiene a su lado Tiene a su lado A quien le ha roto Las cadenas Con los cinceles Poderosos De su amor Por si no lo sabes Él te ha borrado De su vida Para siempre No le interesa Más que amar Hasta la muerte A quien le ha dado Lo que no supiste Dar Y si ya lo sabes No intentes Nunca atravesarte En su camino Que te ha de ver Que te ha de ver Y te ha de dar Escalofríos Porque seguro Que no te ha de recordar Se irá de frente Aunque lo hagas Fingirá que no te ha visto Porque el destino Lo cruzó Por un camino Que lo llevó Directo A la felicidad Potencia del Bravo Porque soy un borracho Me has echado al olvido Te han dicho Tus amigas Que yo no te convengo Tal vez sería un borracho Pero con sentimiento Que importa lo que digan Yo te sigo queriendo Si antes era un borracho Ahora soy un perdido Por causa de tu olvido Me encuentro aquí tomando Llevo varias botellas Y sigo recordando Todas aquellas noches Que juntos nos pasamos ¿Cómo vas a decirle a ese nuevo amor Que ya tú te entregaste Completamente toda A este pobre borracho Que a ti ya no te importa Pero muy en el fondo Te duele mi derrota Potencia del Bravo Potencia del Bravo Potencia del Bravo No sé por qué le hiciste Caso a tus amigas Caso a tus amigas Yo te sigo queriendo Como no te imaginas Y qué le voy a hacer Si tú ya no me quieres Yo seguiré tomando Hasta acabar mi vida ¿Cómo vas a decirle a ese nuevo amor Que ya tú te entregaste Que ya tú te entregaste Completamente toda A este pobre borracho Que a ti ya no te importa Pero muy en el fondo Te duele mi derrota Potencia del Bravo Estuve haciendo un recuento De las novias que he tenido Fueron varias muy bonitas Pero nunca coincidimos Andábamos unos meses Y después nos aburrimos Las mujeres muy hermosas Por lo regular son caras Si no traes buenos zapatos Las esperanzas se acaban Ni siquiera azul celeste Que le brinque Y que le cueste Hasta que encontré contigo Más amor Y más cariño Tú realmente me prendiste Algo que no había sentido No sé cómo explicarte Te lo digo con besitos Eres todo lo que necesito El verdadero estilo De la música norteña Potencia del Bravo Anduve un tiempo vagando Visitando las estrellas Yo queriendo acariciarlas Si nunca me iluminaban Se veían tan arriba Que nunca podré alcanzarlas Hasta que encontré contigo Más amor Más amor Y más cariño Tú realmente me prendiste Algo que no había sentido No sé cómo explicarte Te lo digo con besitos Eres todo lo que necesito Potencia del Bravo Tengo ganas de perderme entre tus brazos Y clavarme en lo profundo Y clavarme en lo profundo de tus ojos Esta noche quiero ser como un capricho Quiero ser como el mejor de tus antojos Quiero perderme en las curvas de tu cuerpo Quiero sentir el latido de tu pecho Quiero ser como un extraño Cuando ya tu mente se haya convencido Cuando ya tengas perdida la batalla Cuando ya tu guerra se haya terminado Cuando ya esté derrumbada la muralla Tengo ganas de perderme entre tus brazos Tengo ganas de perderme entre tus brazos Esta noche quiero ser como el mejor de tus antojos Quiero perderme en las curvas de tu cuerpo Quiero sentir el latido de tu pecho Quiero ser como un extraño Quiero ser como un extraño Entre la gente Como aquel que te ha tenido sin derecho Vas a ver lo que ahora soy en adelante Y sentir lo que de veras necesitas Voy a ser como una droga entre tus venas Cada vez vas a sentirme más cerquita Cuando ya tu mente se haya convencido Cuando ya tengas perdida la batalla Cuando ya tu guerra se haya terminado Cuando ya esté derrumbada la muralla Tengo ganas de perderme entre tus brazos Potencia del Bravo Potencia del Bravo Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y volver ni que lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Allá sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganar de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Allá sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganar de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que son cosas del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que yo tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso ni te culpo ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te creías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino Que el dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y te hallan y te quedo al fuego olvido Renegando de lucros y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño ¡Suscríbete al canal! Eres, fuiste y serás la malquerida Porque nunca fuiste fiel con un amor Porque todo el mundo diste tus caricias Y sembraste por doquier odio y rencor Eres mala mujer Eres mala mujer, eres mala A ti del amor no te importa nada Traes el diablo metido en el alma Tu carita de ángel es pura fachada Solo llanto, tristeza y dolor A tu paso has ido dejando Pero caro tendrás que pagar Tu amigo del alma En el mismo infierno Ya te está esperando Ya te está esperando Eres, fuiste y serás la malquerida Porque nunca fuiste fiel con un amor Porque todo el mundo diste tus caricias Y sembraste por doquier odio y rencor Eres mala mujer Eres mala mujer, eres mala Solo llanto, tristeza y rencor Solo llanto, tristeza y dolor A tu paso has ido dejando Pero caro tendrás que pagar Tu amigo del alma En el mismo infierno Ya te está esperando Me caí de la nube en que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata hipercú Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de veces Y abrazada conmigo lloró Y preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada No le pude decir nada, nada Tú venderás a curar las seguidas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho yo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerme Pero tú me tendrás que aliviar Soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En mi casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a darte la vida Como a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Yo no sé cómo vayas a hacerle Yo soy pobre, no tengo dinero El tename cual ya bien borracho con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte o treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, lloré y grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve El tename cual se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Ay cuantas veces me has sacado del tenampa Ya bien borracho con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte o treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, lloré y grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve El tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Ahora sí, estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Y ese día en que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Si algún día te verás me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírlos llorar Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y me canten Y me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Música Que me lleven canciones Cuando ya me haya muerto Música Que me entierren cantando Canciones rancheras A grito abierto Música Que me lleven mariachis Que se formé un concierto Que se formé un concierto Música Que me canten canciones Bonitas y alegres A ver si despierto Música Que me lleven canciones Canciones Que me traigan licor Que me entierren cantando Canciones que brotan Desde el corazón Y al sonar las guitarras Les invito a tomar Esta es la última fiesta Que este cancionero Les va a acompañar Música Que me lleven canciones Que me traigan licor Que me traigan licor Que me entierren cantando Canciones que brotan Canciones que brotan Desde el corazón Y al sonar las guitarras Les invito a tomar Esta es la última fiesta Que este cancionero Les va a acompañar Esta es la última fiesta Que este cancionero Les va a acompañar Música 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 Canción Que no hable de amor Música 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 Ojalá que te vaya bonito Música Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas mas buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca mas volvería a molestarte Te adoré Te perdí ya ni modo Cuantas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no se Como voy a pagarlas Música Que te vaya bonito amor Música 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 Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mi para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vistas la vida de suerte Yo no se si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta donde la quiero Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no se Como voy a pagarlas Música Música Y por esa calle vive la que a mi me abandono Música Su mamá tuvo la culpa Música 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 Y por esa calle vive la que a mi me abandono Música 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 Su mamá tuvo la culpa Música Pues ella la desanimó Música Música Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Música Que ella guardaba Música Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Música Mentirás yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música 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 Ella lloraba Música Música Otro día por la mañana Música 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 De un sentimiento Música 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 Que ella guardaba Música 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 Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música 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 Música